El Salón Gastro Canarias es un acontecimiento ferial que se ha convertido en referencia obligada del sector gastronómico y el mayor punto de encuentro para todos los profesionales del mismo, así como de todos los amantes de la gastronomía de y en las Islas Canarias. Esta edición, tras dos años de pandemia, Gastro Canarias ha abierto sus puertas para ofrecer un espacio de encuentro a 217 empresas líderes, entre ellas Montesano. Montesano, empresa líder en la elaboración de alimentos cárnicos, comprometida con sus clientes y consumidores habituales desde hace más de 50 años, estuvo presente en esta feria gastronómica en un stand que sirvió de encuentro para el equipo de Montesano Canarias, como también para el equipo de Montesano Extremadura. Además, clientes, amigos, colaboradores y el propio equipo de Montesano se dieron cita en este recinto para conocer los nuevos productos de la compañía y estrechar relaciones. Montesano también celebró el noveno campeonato de corte de jamón, Gran Premio Montesano, donde en un plazo máximo de dos horas, cada uno de los concursantes debía lonchear y emplatar a cuchillo una pata entera de jamón. Finalmente, el premiado fue Daniel Temboquera. Este certamen tiene como objetivo fomentar y potenciar la profesionalidad de los cortadores de jamón en Canarias, así como también dar el debido reconocimiento al cortador profesional de Canarias que demuestre mayor habilidad y destreza a la hora de cortar un jamón Montesano. ¡Gracias!